Lo que proponemos es un modelo mucho más claro, no de nueve sino de cinco, con funciones solamente, básicamente, evaluar jueces. El día a día de la función judicial, administrativa de la función judicial, compra de papel higiénico, comisiones de servicio, de eso se encargará un director ejecutivo. ¿Qué va a ganar el hombre común esto? ¿Qué va a tener acceso a la justicia? ¿Usted cree que tenemos acceso a la justicia cuando tenemos más de un millón cien mil causas represadas? Y va a tener acceso a una buena justicia porque ahora sí se va a poder sancionar los jueces corruptos. Es que es acceso a la justicia cuando en los tribunales penales no lo saludan así, si no lo saludan así. Si usted no pasa plata no marcha el juicio. Yo no le puedo dar un tiempo exacto, pero lo que sí le puedo garantizar es arreglar muchos problemas esos 18 meses, informatización de la justicia, evacuación de las causas represadas, aumento de tribunales, judicaturas, evaluación de los jueces, salida de los malos jueces por concurso de merecimiento de elección de nuevos jueces, pero no acabaremos todo, eso es claro, jamás lo hemos dicho. Lo que sí les puedo garantizar con Cano y Azuayos es dejar jueces probos y con liderazgo para que continúen con este proceso virtuoso de rescate de la justicia. El rato en que se apruebe la consulta y juez que nos suelta delincuentes sea destituido van a pensarlo 10 veces los jueces, porque hay mucha corrupción, no son solo errores, se paga para dar medidas sustitutivas en vez de mandar preso a alguien o para dilatar el proceso y que salga por caducidad de prisión preventiva. Ahí hay muchísima corruptela. El rato en que se diga, el que me suelta un preso, un acusado peligroso, se va a la casa ese juez incompetente o corrupto, verá cómo van a pensarlo 10 veces y ya no vamos a tener 11.000 personas acusadas de delito de novenas calles. Más la informatización del sistema de justicia, controles de gestión para que los jueces no demoren los procesos, para que haya administración de justicia a tiempo, etc. Estamos lacerando al país porque aquí siempre ha existido ley contra el crecimiento ilícito, pero solo limitada al sector público. ¿Por qué? Si usted es un empleado público que gana 800 dólares, sea policía, juez, empleado del MAGAP, del Banco de Fomento, y se le descubre una cuenta de 10 millones de dólares en Miami, ya ahorita, en el Ecuador, de este momento, sin consulta popular, sin nada, se lo puede llevar a juicio, si no justifica esa fortuna y tiene que responder ante la justicia. ¿Por qué si se hace para el sector público no se hace para el sector privado? Es más, yo le diría en estos momentos, es más importante del sector privado, porque este es un poderoso instrumento de lucha contra el crimen organizado. Yo puedo tener un narcotraficante, que es muy vivo, todo el mundo sabe que trafica droga, pero no lo podemos pescar con las manos en la masa. Pero sí, lo que puedo agarrar, pescar, demostrar, es que tiene tres haciendas, cinco mansiones, 30 millones de dólares en Suiza, y tendrá que justificar de dónde viene ese dinero o responder ante la justicia. Es un poderoso instrumento de la lucha contra el crimen organizado. Pero no solo eso, contra la explotación, usureros, chulqueros, coyoteros, ¿cuánto daño le han hecho a nuestros migrantes? Es que se lo puede demostrar que son coyoteros, a las finales no, que son chulqueros, a las finales no, pero sí se puede demostrar su enriquecimiento ilícito. Reflexionemos un poco, el caso del notario Cabrera de Machala, si hubiera existido esta ley, no se hubiera dado, y no hubiera habido tanto dolor y tanta estafa.